Y hoy regresas aquí DJ Jorge C3 Music Live 507 Que gracioso te quede el show Pero niña por Dios No pretendas someterme a tu chantaje Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya este amor Ya no Se infectó de traición Contagió la ilusión No hay medicación Que deshaga el pulmón Que nació en mi interior Y por mi condición Le quedan meses de vida A mi corazón Subí y bajé el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor DJ Jorge C3 Yo quisiera mala Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla Nunca fue mi intención Pero si no me expreso va a empeorar la situación Ay, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra Así es la vida Y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted Se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Cómo inventarme sentimientos Que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad Aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno Me enamoró Tu grupo favorito, mami Cúpido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir ¿Le gusta mi bachata, amiguita? Ajá Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi luchamos DJ Jorge C3 Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita Te amo Music Life 507 Controlando el área Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Perse a burle de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita Él no te quiere, quiere Tiene como 20 mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moreto Lloras Cuando escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno De que tanto lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves No sé lo que me pasa Con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Si fue una mañanita Sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste Morena Ya no como Ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿A dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablar DJ Jorge C3 Yo pido dos flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No te canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios los arce Cúpido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo Just love my friends I love my friends I love my friends I love my friends Sometimes it just feels like If we were an aventura Y si es trabajo en la fritura Music Life 507 Music Life 507 Controlando el área No me conoces No me conoces Solo escuchas mi voz You don't know me You haven't spoke So no nervous ¿Cómo te atreves a llamarme? Comparo Yo soy humilde Tengo buen corazón Para llegar a la fama Tienes que ser un campeón We've been booed on the stage And look at us You can't stop us You can't fade us I love my friends Go fuck the haters This industry is full of hate and love Me siento ser el más popular Pero no olvido mi barrio Hollaback Mi gente hermosa que tanto quiero Dominicano, puertorriqueño Gracias a Dios Gracias a mami Gracias papá Sometimes it just feels like Everywhere we're an aventura Y si es trabajo en la fritura You wouldn't speak of us You know these girls that love us They really, really love us Cause in school it wasn't like this You only don't know how to go Cause I'm you and a woman Que me ame so mejor, yes Cause I'm you and a woman And we'll be together always Cause I'm you and a woman Young videos, so listen up We invented this style Let me find you DJ Jorge C3 Aventura Hasta en un sueño Tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no veo rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni leo que quiero la vida por ti Tercero que a mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le piso vida en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tuer cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró lo más probable ni le pones atención Y a otra persona me das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a condicionar Please It's only a dream Romeo Wake up Un momento padre no permita esto es absurdo es un error Ponga pausa a esta hora ya le explico mi motivo y quien soy yo Y que me escuche ese estúpido en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos como loco Nos quisimos los dos compartir Music Live 507 Hace esa casa para intentar volarme No pide por favor No voy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella Mi gente ama como yo cosita linda Ay Dios si te casas Te llevaras mi vida Es como fin de una novela Nuestra historia la mas ve Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor por Dios recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño aquel domingo No digo el primer besito Hicimos un pacto de palabra Río te amo Tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perito me ladraba Y tu padre levantaba Nos contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Mi madre buscando el ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño piso 4 Todos los días 2 y cuarto No es lo mismo hacer el sexo Que te hagan el amor Tu almohada fue testigo De las noches de pasión Tú perdías el control Y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedie Con una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que teniendo La recibiste Mira el daño Mi amor Pero tú eres loca La niña duerme tan profundo Solo un fuego, un disparo No la puede despertar Tan inocente apenas tiene nueve años Y mañana quizás lo entenderá Que hubo un extraño en su cama Tocó su cuerpecito con malicia y sin piedad Ella no entiende que hay personas en la vida Que se animan solo para hacer maldad ¿Y quién diablos fue? ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado sin corazón Díganme como en broma Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño y se marchó El día siguiente El día siguiente un oficial preguntaba a sus padres ¿Cómo fue que sucedió? La madre sufre y el padre pensativo No habían huellas de aquel que la violó La niña llora, se imagina que ayer Y mientras dormía algo malo le pasó Más ver sangrero en su ropa Policías en su cuarto Y un poquito de dolor ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado sin corazón Díganme como en broma Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño? Un angelito de Dios La niña solo tenía nueve años Y un malvado labial loco Aquí les traigo otra historia a la gente Y esta vez en este amor No es un mensaje, es una anécdota triste Que hoy convierto en canción Oh, 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 oh This is what you like D.J. Jorge C3 La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Por fin sonríe de emoción Le cayó Le cayó El niño a pocho meses se parece a su padre Y ya dice Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan En el huerfeo En el huerfeo no alcancía Y quería ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Oh, 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 oh Iban pasando los años Y el niño lindo de mami La vieja como mujer A nada se le negó Si en todo se consintió Acragido y presumido El joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene carro de la ni viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegue esta grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga Fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable Que criando a su hijo cometía un error No dio consejos y yo sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito Ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer no tuvo otra opción Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso me motivas para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, 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 no No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Que estoy perdiendo He encontrado En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Las ilusión De corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que me vas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos de locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exige un poco mas Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro de mi casa en la escuela, cortate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras, que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos míos y esto es un delito Si diálogo no se acusa, ríate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera, si te gusta suave lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es bueno Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo, ni pa' conseguirte morir a lo solo Yo soy judío y yo no sé de magia, pero tengo trucos y pocas palabras Pienso al oriente, invito a mi cama Que vos ahorita suena la guitarra Vení Le gusta mi bachata, amiguita Bananas Music Live 507 Controlando el área DJ Jorge C3 Yo en tu dedo un anillo y en conclusión Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Haciendo un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas, nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo hacerte mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido y me echas al olvido Ni el agua Y aquí no sabes Sueños se han perdido y te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendí DJ Jorge C3 Llegó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay baby, diré que no voy, lo detesto por tener lo que fue mío, que el culpa me sirvió Que hoy no considero un enemigo, lamentándome que el vive en la batalla por tu amor Recárgale que no duerme de noche, imaginando que mi sexo te demora con pasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y su umbría superó Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio y yo el perdedor Lo vi llegar y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar, convirtiéndote en miedo en miedo Que me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay baby, diré que no voy, lo detesto por tener lo que fue mío, que el culpa me sirvió Que hoy no consigue el enemigo lamentando que el vive en la batalla por tu amor Recárgale que no duerme de noche, imaginando que mi sexo te demora con pasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y su umbría superó Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio y yo el perdedor Music Live 507 Controlando el área DJ Jorge C3 Vamos pa'l infierno Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Hoy quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Danieva me cargó por tentación Y yo no somos distintos Que traviesos sos Y que bien se siente Desnúdate al paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota que Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Danieva me cargó por tentación Y a tu y yo no somos distintos Music Live 507 You know I know Hey, where you want? Ay no, ay no, es que estoy atrapado en tráfico Estoy en un par de horas, ok? Bye Ok, tamo, cuídate You way a voice, don't make noise Keep it on and low I can't seem to feel so good No one that is wrong So nasty Keep it on and nasty I can't seem to feel so good No one that is wrong Keep it on and low I can't seem to feel so good No one that is wrong DJ Jorge C3 DJ Jorge C3 I can't seem to feel so good The sound of the sound of this No one that is wrong And can't seem to have a decision So that, you know, I can't seem to have a decision